1, 2, 3, va Para toda la gente de las redes sociales Esto es lo nuevo de La Roca Callejera para todos ustedes Presentando proyecto nuevo del amigo Rodri Para todo el país, muy pronto Y dice así Pensalo un poco Compréndelo Como el árbol ya sin hojas Así está mi corazón Pero no vuelvas No, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida hoy ¿Y por qué te has ido? Ya hace tiempo Y ahora te vas Y así lo entiendo ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo Y ahora te vas Y así lo entiendo ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo Y ahora te vas Y así lo entiendo ¿Y eso? ¡Cubia! Esto es ¿Qué? La Roca Callejera En KDG En KDG Y eso Para todo el país Lo nuevo en vivo El Rodri El Rodri El Rodri Sonando ¿Y por qué te has ido? Ya hace tiempo Y ahora te vas Y así lo entiendo ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo Y ahora te vas Y así lo entiendo Esto es La Roca Callejera ¿Qué? Y Callejera ¿Qué? Y Callejera ¿Qué? Para Chaco Y Corrientes Misiones Saludos para la Argentina Fuemos ya ¡Chaco!